...licencia para que procedan. Y si no demuestras lo que estás diciendo, tú renuncias a este programa. Están viendo cómo es el toro y todavía lo agarran de los cuernos. El actor y diputado Sergio Mayer acudió a diferentes programas de televisión para aclarar las razones por las cuales su show, El Musical 7, fue cancelado días después de haberse presentado por primera vez. De igual manera, él fue cuestionado acerca de diferentes aspectos, como por ejemplo su participación en el caso de Ginny Hoffman. Pero lo que ninguno de nosotros estábamos esperando, era que Gustavo Adolfo Infante se le fuera con todo en pleno programa en vivo. Entonces tu investigación no está buena, ¿no? Porque dijiste que no existía. Si te acuerdas que lo dijiste o no. El foro de primera mano, de un momento a otro, se volvió en un ring de boxeo. Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer casi casi se daban hasta con los floreros que estaban ahí. Todo, absolutamente todo en esa entrevista estuvo mal, desde que hablaron del tema de las regalías de José José, donde Sergio Mayer también está involucrado. Gustavo Adolfo Infante ya lo estaba señalando. Y la incomodidad fue súper, mega, archi, requete, contranotable. Sergio Mayer incluso llevó un documento para probar que había un convenio con el periodista. Así que Gustavo Adolfo Infante recordó que Sergio Mayer lo había señalado legalmente, por mencionar la información publicada en un libro donde se relacionaba a Alex Garibaldi. Con las organizaciones no muy legales del país, Sergio dijo que él asistió a este programa para justificar sus puntos, asegurando que en ese programa todo el tiempo están hablando mal de él y nunca dicen la verdad. Tengo aquí elementos para demostrar que han mentido. Entonces, no es que me hagan preguntas porque ustedes... Debido a que Sergio Mayer se le está señalando, de presunto uso de influencias en el caso de Ginny Hoffman, Gustavo Adolfo Infante también le preguntó ¿Por qué a él se le ocurrió entrometerse en esto? Sergio simplemente respondió ¿Por qué así fue? Así lo decidí. Yo decido qué hacer con mi vida. ¿A quién apoyo y a quién no? Ya para este momento, Sergio vio las intenciones de Gustavo Adolfo y se le fue con todo. El diputado mencionó que él ha aceptado todas las declaraciones que han hecho en su contra, que lo han señalado, que le han dicho de todo. Pero que al final, Gustavo Adolfo Infante nunca ha demostrado nada. Así que él le lanzó un reto bastante sencillo a Gustavo Adolfo. Voy a pedir licencia para que procedan. Y si no demuestras lo que estás diciendo, tú renuncias a este programa. En pocas palabras, Sergio dijo que él renunciaba a su fuero para que Gustavo pueda hacer la declaración legal. Como ya tiene otras dos declaraciones en su contra, ya serían tres. Entonces, Sergio dijo que si con estas tres no comprobaban el supuesto uso de influencias, entonces Gustavo Adolfo Infante tendría que renunciar a su puesto. Pero entonces, ¿qué fue lo que respondió el periodista? ¿Aceptaría o no? No voy a renunciar a mi programa. Y menos por ti, Mayer. Porque eres un p***o. No acepto. Para este momento, Sergio Mayer estaba como Pulque. Y realmente le estaban saliendo canas verdes. Él nuevamente aseguró que ha absorbido todos los señalamientos que le han hecho en su contra. Y que no pasaba nada, pero que aquí el contratiempo más fuerte es que según Sergio Mayer lo que estaba mal era querer desvirtuar la versión de Alexa, poniendo en su caso en juicio. Y te estoy dando los elementos para que vayas y hagas la denuncia. Ok, ¿qué tenías que aceptar la fiscalía? Definitivamente este encuentro estuvo increíblemente entretenido. Muchas personas aseguraron que esa emisión precisamente fue la que tuvo más vistas en la historia del programa de primera mano. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.